Producciones Cominixer de Vallenar Presenta la quinta producción musical de Malvina La Rancherita de Freirina Y por que sea bonito, buen amante, bien parado No crean que te llora Es verdad que está bien bueno, que todo lo hace bien hecho Más no le voy a rogar Yo no soy como las otras, que a sus pies se han humillado Suplicando su querer Yo si bebo estoy contenta, lo que tengo es terraquera Y para eso soy mucha mujer Si se fue, se fue, que no vuelva más Que vaya y la aguante, lo resabio su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Me siento como hembra, pa lloraré por un huevón Ay corazón, y que te aguante la bruja de tu madre Si jamás yo fui su reina, porque vino a darse cuenta Después de lo que pasó Si quería hacer un parche Tranquilo y después largarse Porque entonces me mintió Si para él soy poca cosa Para mí él es una loca Le queda grande, le queda grande Le queda grande esta mujer No habrán cargos de conciencia Fue muy linda la experiencia Y también rico la pasé Si se fue, se fue, que no vuelva más Que vaya y la aguante, lo resabio su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Me siento como hembra, pa lloraré por un huevón Que se la arque con sus gritos, sus insultos y sus vicios Donde no lo pueda ver Que se busque quien lo quiera Y que le sirva de manteca Ni se le ocurra volver Si para él soy poca cosa Para mí él es una loca Le queda grande esta mujer No habrán cargos de conciencia Fue muy linda la experiencia Y también rico la pasé Se fue, se fue Que no vuelva más Que vaya y la aguante, lo resabio su mamá Que buscaré Que me dé pasión Me siento como hembra, pa lloraré por un huevón